Mi gente hermosa, nos fuimos con Karol G a Malgura en vivo Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Y quizás poner un texto en el video para que no me le pongan copyright tampoco al video Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse que en este canal hacemos muchísimas reacciones de todo tipo señores Así que ya tu chave, vamos allá Vamos a empezar con un partito de las nuevas pues Es bonita, se escucha en vivo Te voy a dejar otra reacción que hice de Karol G Aquí abajo en los comentarios voy a dejar el link fijado para que vayas a verla Cantando en vivo, espectacular señor La gente Que bonito escenario Miren como se ve eso señores, espectacular La verdad que Karol G ha pisado bastante ese escenario duro Baby que amargura Saber que ahora tú estás vacilando Por fuera aún me río Pero por adentro ¿Sabes a quién me hace acordar Karol G con ese outfit que tiene así medio roto? A una de las integrantes de RBD Dulce María creo que era que se llamaba Me da ese flow Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besando la vida así como antes me besaba a mí Karol G hay que dásela full señores Rompe demasiado En parte me alegra que uno de los dos me esté llorando Ojalá me piense ¿Cómo? ¿Cómo? Bálvara Dura, 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 dura Demasiado flow Demasiada bacanería Karol G I love you forever I love you I love you I love you Es la única palabra que yo sé decir Ok, entonces Este concierto que yo estoy viendo aquí Es en Puerto Rico Si no me equivoco O fue que escuché mal Déjenmelo ahí en los comentarios Duro Karol Vuelvo y repito Recuerden que voy a tener que pausar demasiado por copyright Y quizás poner un texto en el video para que no me dé copyright La gente se lo está gozando demasiado señores La gente está brincando Vámonos Válvaro Qué flow le metió ahí Qué duro señores Escuchó eso Demasiado dura Karol G Demasiado duro señores De verdad que Colombia O el movimiento de Colombia No ha dejado de romper señores Hay mucha gente que dijeron Que ese movimiento del reggaetón colombiano Se iba a ir Iba a desaparecer Pero no Sigue rompiendo Y aunque yo hago como si nada Vení ya me cura Qué duro señores Miren cuánta gente señores Qué escenario más bello de verdad Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero Más duro 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 Qué fuerte Qué fuerte de verdad Contrale Las mujeres están encendidas Saber que ahora tú estás vacilando con otra Ese instrumental de este reggaetón Suena muy limpio Se escucha pero nítido señores Por fuera me río Pero por adentro ¡Eh! Duro Karol G Rompiendo Pero por adentro Duro Karol G Señores Rompiendo Muchísimo La gente la ama Señores La gente ama A Karol G Se vuelve loca Con ella De verdad que Son fanáticos Muy pero muy fieles Recuerda dejar un like Recuerda suscribirte Recuerda pedirme otra reacción Y estamos super activos Esto es GeneCode Chau